Hola, muy buenas noches, agradezco a todos. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Vamos a esperar unos segundos mientras se conectan nuestros hermanos y hermanas de la Fraternidad del Santuario del Corazón de Amatista. Mientras tanto, aprovecho para agradecer enormemente a nuestros benefactores y benefactoras, las personas que muy amablemente nos envían sus donativos a mi cuenta bancaria de Banco Azteca. El Banco Azteca se encuentra en Electra, en tu país. Si hay Electra, ahí me puedes depositar. O si no, también por Western Union. Y también en México, por medio de Oxxo, se puede depositar. Recibo estos donativos como ofrendas al altar de nuestra amada Arcangelina Santa Amatista. Que es, bueno, la patrona de esta página llamada también Santuario del Corazón de Amatista. Vamos a iniciar, apenas empiecen a unirse los demás hermanos. Bien, pues vamos a dar inicio. Ya veo que se comienzan a agregar. Bueno, para quienes me ven por primera vez, mi nombre es Miguel Hermano Miguel Arturo. Y a nombre de la Fraternidad del Santuario del Corazón de Amatista, les doy la más cordial bienvenida a nuestra enseñanza de los amados maestros ascendidos. Estamos estudiando el libro El Hombre, su Origen, su Historia y su Destino. Según lo relatado por la Gran Hermandad Blanca, este es un libro editado y compilado por Bernas Cruyda. Bueno, nos quedamos en el capítulo cuarto, La Creación del Hombre, La Creación de la Presencia, I Am, Yo Soy. Después de que los siete Elohim y los constructores menores de la forma, los Devas y los Elementales, hubieron creado y embellecido el planeta, Helios y Vesta, extrajeron del Sol Central millardos de chispas espirituales. Puede definirse chispa espiritual como una inteligencia primigenia que tiene un cuerpo causal que es de color blanco y que necesita del amor de un Señor Solar, en este caso Helios y Vesta, para su expresión ulterior. Al mismo tiempo que estas chispas espirituales descansaban durante algún tiempo en la cercanía, los Padre Dioses proyectaban rayos de luz desde sus corazones y conformaron llamas triples individuales de conciencia divina. Utilizando estas llamas como imanes para atraer la sustancia luz universal, Helios y Vesta crearon entonces vestiduras diseñadas individualmente para las chispas espirituales. A estos cuerpos de luz se les llama cuerpos electrónicos. Una vez que esto se hizo, Helios y Vesta transfirieron cada chispa espiritual al interior de la llama dentro del corazón de un cuerpo electrónico. Esta acción se dio por resultado un ser de fuego blanco, también llamado una presencia electrónica. Está consciente de su identidad y a través de las palabras I am, yo soy, se encuentra a sí mismo como una inteligencia viviente y respirante, investida con vida, oportunidad y libre albedrío. El ser de fuego blanco tiene que decidir ahora si proyectará o no el aspecto doble, masculino y femenino, de su naturaleza divina. Quienes escogen seguir avanzando proyectan dos rayos denominados rayos gemelos. Al extremo de cada rayo está una llama triple alrededor de la cual se atrae sustancia luz conformando el cuerpo electrónico de la presencia I am, yo soy. Estas presencias I am, yo soy tienen un cuerpo causal de color blanco. A los individuos que pretenden encarnar en la tierra se les prepara ahora pasando por el salón de clases llamado viaje a través de las siete esferas. El número siete tiene una importancia adicional. Los individuos que aspiran a encarnar habrán preparado para sí estos cuerpos que incluyen un cuerpo causal el cual consiste de siete bandas serán agrupados en siete razas raíces y son siete los rayos que tienen el propósito de acelerar el desarrollo espiritual de estos individuos. Procederemos ahora a explicar estos temas. Las presencias individuales I am, yo soy cada una a su paso comienzan entonces el viaje a través de las esferas internas las cuales son siete bandas concéntricas de color alrededor de nuestro sol. Aquí se hace el contacto con las inteligencias altamente desarrolladas que expresan las cualidades particulares de cada esfera. Estas inteligencias divinas están deseosas de hacer la voluntad del Padre así como de expandir su reino y su conciencia. Comenzando con la primera esfera las corrientes de vida individuales o presencias I am, yo soy tienen la oportunidad de absorber las cualidades de cada esfera permaneciendo en cada una por un tanto tiempo que les plazca añadiendo el color de la esfera a sus cuerpos causales a medida que progresan. Típicamente un individuo es atraído a las propiedades de una esfera en particular prefiriendo permanecer allí más tiempo mientras absorbe sus cualidades. esta preferencia por una esfera en particular a menudo resulta en la posterior búsqueda cuando encarna de una línea de trabajo que se identifica íntimamente con las propiedades preponderantes de esta esfera. Cuando un individuo permanece más tiempo en una esfera y así absorbe sus cualidades más que las de ninguna otra entonces esta esfera en particular se convierte en su predominante esfera de desarrollo. En alguna otra literatura y uso actual el término rayo se sustituye por esfera por tanto esfera de desarrollo ahora se convierte en rayo de desarrollo o simplemente él o ella está en el segundo rayo. Si bien las propiedades de una esfera y de un rayo son identitivas sus funciones son distintas un ciclo dura 14.000 años y está compuesto de la vertida de las radiaciones de 7 rayos al durar cada uno 2.000 años por tanto todos nosotros hemos experimentado muchas veces la influencia benéfica de un rayo pero solo una vez atravesamos las 7 esferas. Las experiencias obtenidas durante la permanencia en una esfera en particular se puede comparar a ir a la escuela antes de encarnar en un planeta. Al igual que en otras experiencias de vida el libre albedrío está involucrado y la mayoría de los individuos eligen permanecer en una de las 7 esferas. Solo uno de cada 12 seres de fuego blanco avanza hasta encarnar. Los otros eligen permanecer en algún punto a lo largo del sendero prefiriendo trabajar allí en los niveles internos. A continuación le presentamos un resumen de los colores y cualidades de cada esfera. Debe hacerse hincapié en que las cualidades divinas de cada rayo son idénticas a las de la esfera. También aparecen las ocupaciones correspondientes que en un individuo podrá tener al encarnar en un tiempo posterior las cuales expresan las cualidades de ese rayo. Esfera 1 color azul cualidad es el poder iniciativa todas las ideas divinas nacen en este rayo el rayo azul o primero y su servicio en el planeta puede ser como gobernante o como líderes ejecutivos. El segundo rayo rayo amarillo cuya cualidad es la percepción la iluminación su servicio en el planeta puede ser como educadores maestros y las ideas son percibidas y moldeadas en patrones de pensamiento y forma trabajable. Tercer rayo el rayo rosa cuyas cualidades son el amor y la tolerancia las ideas son revestidas con esencia de vida a través de la naturaleza emocional permitiendo la exteriorización futura en el mundo de la forma y sus servicios en el planeta pueden ser como pacificadores negociadores en este en este rayo se muestra al amor como la fuerza cohesiva que mantiene unida una forma manifiesta rayo cuarto color blanco cristal sus cualidades son el desarrollo artístico la poesía la escultura la pintura y la humildad el servicio en el planeta de este rayo el rayo cuarto pueden ser como artistas músicos arquitectos y poetas rayo quinto color verde sus cualidades son el desarrollo científico la sanación la concentración la verdad la consagración en su servicio pueden ser científicos ingenieros inventores sanadores médicos enfermeras bueno el rayo sexto color rubí con radiación dorada o el oro rubí como cualidades tiene el culto y la devoción las personas que sirven en este rayo pueden ser sacerdotes curas líderes religiosos o misioneros el rayo séptimo es el violeta cualidades cultura ceremonial refinamiento diplomacia como servidores pueden ser diplomáticos o caballeros razas raíces rayos y ciclos después de que la presencia I am yo soy ha pasado por las siete esferas está lista para encarnar en un planeta cada presencia individual es asignada a una raza raíz esto lo hace el manú la función del manú consiste en dividir los individuos que desean encarnar en siete razas raíces y proteger una particular raza raíz mediante su encarnación hasta que todos los miembros hayan ascendido la selección de los miembros de una raza raíz se convierte en un servicio completamente impersonal se consideran los siguientes factores el momentum que el individuo ha adquirido durante su estadía en las siete esferas ese momentum se manifiesta en el cuerpo causal el cuerpo causal tiene siete bandas concéntricas de color y el ancho el ancho y esplendor de las bandas le indica al manú las cualidades predominantes del individuo cuanto mayor sea el ancho de la banda tanto más ha permanecido el individuo en la esfera que corresponde a esa banda en particular la fecha en que el individuo se graduó de las siete esferas completando así el salón de clase de la tierra cuanto antes el individuo deje las siete esferas tanto mayor serán sus probabilidades de ser parte de la primera o segunda raza raíz las circunstancias y condiciones en las que puede ser utilizado el individuo para mayor bendición de la tierra a los individuos de la primera esfera azul generalmente se les da la oportunidad de encarnar primero ya que ellos proveen el anclaje y protección para toda la raza raíz de allí que la primera subraza de una raza raíz consiste en su mayoría de individuos que predominantemente expresan las cualidades de la primera esfera sin embargo otros individuos que no son de la primera esfera son incluidos para lograr un equilibrio adicional siguen los individuos predominantemente de la segunda esfera y así sucesivamente hasta que hayan encarnado las siete subrazas de una raza raíz en particular como parte del proceso de selección los individuos se alinean en grupos de tres uno de cada grupo de tres es escogido los otros dos permanecen para una futura consideración en algún tiempo futuro vuelven a alienarse en grupos de tres originalmente tres y medio millardos de corrientes de vida escogieron encarnar en la tierra esta cantidad aumentó dramáticamente después cuando a individuos de otros planetas se les permitió hacer de la tierra su hogar resumamos brevemente las funciones de las razas raíces de los rayos y de los ciclos y consideremos cómo se relacionan entre sí todos los individuos que pretenden encarnar en la tierra son divididos en siete razas raíces a su vez cada raza raíz consiste de siete subrazas un rayo proyectado desde el sol central contiene las cualidades o virtudes divinas de una esfera los colores y virtudes de cada esfera fueron considerados anteriormente la función de un rayo es la de alimentar uno de los siete centros espirituales o sea los chakras del hombre la duración de cada rayo es de dos mil años y son siete los rayos por tanto el plan divino requirió la ascensión de cada miembro de una raza raíz en un lapso de catorce mil años y la ascensión de todas las siete y la ascensión de todas las siete razas raíces en noventa y ocho mil años todos sabemos que esto no ha pasado las condiciones en la tierra después de la caída del hombre han estado lejos de ser perfectas y millones de seres humanos no han logrado ascender todavía hay miembros de la cuarta raza raíz entre nosotros quienes necesitan equilibrar su karma sin embargo las primeras tres razas raíces y todas sus subrazas encarnaron durante las dos primeras edades doradas y todos ellos alcanzaron la ascensión en el lapso asignado de 14.000 años cada una un dictado afirmó que a la tercera raza raíz le tomó un poco más de tiempo alcanzar la ascensión pero la logró exitosamente la suma de la interacción alternada de cada uno de los siete rayos sobre la tierra se denomina un ciclo por lo tanto un ciclo dura 14.000 años puede considerarse la ascensión tan metódica como la operación de nuestro actual motor de gasolina es resultado de una aplicación consistente de la ley cósmica los milagros no existen todo aquel que conozca la ley la aplique y sea persistente en sus esfuerzos obtenidos tendrá la manifestación que se merece esto es ampliamente conocido por los millones de corrientes de vida que encarnaron en la tierra por primera vez tal cual se presentará más adelante en este libro durante el periodo llamado el jardín del Edén todas las corrientes de vida lograron la ascensión los siete cuerpos del hombre a fin de encarnar en el plano físico y de pasar por el mundo de las experiencias cada individuo debe contar con siete cuerpos cada cuerpo es creado con la substancia del ámbito donde habrá de funcionar a continuación les ofrecemos una breve descripción de los siete cuerpos el primero tenemos el cuerpo electrónico de la presencia I am yo soy su origen y función ya se describieron antes este 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 cuerpo electrónico de la presencia I am yo soy es el verdadero tú y está anclado en el centro del corazón físico es refiriéndose a esta creación que la biblia dice y creó dios al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó esto lo dice en el génesis capítulo primero versículo 27 el cuerpo electrónico de la presencia I am yo soy es dios en nosotros y solo conoce la perfección el cuerpo causal originalmente blanco consiste de siete bandas concéntricas de color el color de la primera banda es azul y corresponde al color de la primera esfera esta banda está ubicada próxima al centro del círculo los colores de las otras bandas son idénticos y corresponden en secuencia a los colores de las siete esferas el ancho de las bandas indica cuánto tiempo el individuo permaneció en una esfera en particular cuanto más ancha es la banda tanto más tiempo permaneció en esa esfera logrando así desarrollar un desarrollo adicional el cuerpo causal contiene el bien acumulado lo opuesto al karma que es la energía calificada constructivamente por el individuo el ser crístico también llamado santo ser crístico o cuerpo mental superior se encuentra en una posición entre la presencia I am yo soy y el cuerpo físico es una copia en forma de la presencia I am yo soy pero vibra a una rata inferior al operar en una vibración inferior está consciente de imperfecciones tales como la enfermedad pero no las asume ni las acepta se puede considerar al ser crístico como un transformador reductor de la presencia I am yo soy y es uno en acción con ella también puede considerársela como el mediador entre el ser divino del individuo y su conciencia externa el ser crístico o es la inteligencia directriz y discernidora a través de la cual trabaja la presencia guía a la personalidad el ser externo es esa queda vocecita interior y también se le llama el ángel guardián a veces dando apuntes o soplando para hacer ciertas cosas empujándote a hacer ciertas cosas generalmente son tres las llamadas o apuntes que te hace si no los seguimos cesan después del tercero el cuerpo etérico en él están contenidas las memorias de todas las acciones pensamientos y sentimientos pasados de encarnaciones anteriores es la acumulación de estos registros o records que se denomina alma la definición de alma se basa en un dictado del señor Metreya otras publicaciones sobre el tema utilizan un significado distinto para alma cuando un individuo no está encarnado vive en su cuerpo etérico y tiene la conciencia del alma tanto el cuerpo etérico como los cuerpos emocional y mental interpenetran el cuerpo físico la forma del cuerpo etérico es muy similar a la del cuerpo físico el cuerpo emocional es el más grande de los cuerpos inferiores y contiene nuestro mundo emocional su servicio correcto consiste en alimentar las ideas divinas con el sentimiento positivo del logro y tiene forma de óvalo y se extiende al menos un metro desde el cuerpo físico una meta muy aceptable es la de lograr un control total de los sentimientos algo que a menudo resulta muy difícil especialmente para el chela occidental el cuerpo mental este fue diseñado para ser el cáliz de la recepción de las ideas divinas el cuerpo mental tiene el poder para moldear estas ideas en formas trabajables la mente está contenida en este cuerpo la mente también llamada conciencia está supuesta a ser la sirvienta de la llama individualizada no su ama se suponía que fuera del instrumento mediante el cual crear se suponía que fuera el instrumento mediante el cual crear y sostener el patrón o visión hasta que pudiera darse la manifestación física el cuerpo físico provee el anclaje a la tierra es el vehículo a través del cual el hombre funciona y expande las fronteras del reino de dios en un plano de vibración inferior de allí que el cuerpo físico sea el templo del dios viviente originalmente este cuerpo no era tan denso como es ahora vibraba a un nivel mucho más alto y consistía de lo que llamaríamos sustancia etérica la humanidad tal cual existía durante la primera edad dorada luciría hoy como seres etéricos nubosos y opacos pero de forma idéntica a los seres humanos actuales si pudiéramos verla siquiera el cordón de plata entra al cuerpo físico por la coronilla de la cabeza que es el punto suave en el cráneo de los recién nacidos y conecta el ser crístico con la presencia I am Dios soy es la fuente dadora y sostenedora de energía el cuerpo físico no puede prescindir de esta fuente de fuerza vital sin la cual sobrevendría la llamada muerte el cerebro es el órgano físico a través del cual funciona la mente este registra impresiones del mundo externo el cerebro es el vehículo de la mente el sistema nervioso opera como una red de finos cables que son los portadores de mensajes de los impulsos de pensamiento y sentimiento a todas las partes del cuerpo a través de la espina dorsal de cada persona trabajan constantemente dos actividades el arco descendente de energía eléctrica que ancla el cuerpo a la superficie de la tierra y la poderosa corriente ascendente que le permite al hombre pararse erecto y desenvolverse en vez de tener que arrastrarse por el suelo cuando la actividad de vida se carga con mayor poder en el arco ascendente llegamos al punto en que el tirón gravitacional de la tierra ya no mantiene más a la corriente de vida haciéndose posible la ascensión los cuerpos etérico mental y emocional no son tan intangibles como se pudiera suponer clarividentes tales como CW Lid Vitar y Annie Besant estaban muy conscientes de estos cuerpos los pintaron junto con diversos pensamientos forma y publicaron estas imágenes en los libros el pensamiento y el hombre visible e invisible vamos a apuntar vamos a tomar nota de este libro se llama a ver voy a voy a tratar de escribirlo en los comentarios mientras tanto saludo hola Rocío Angelina como estás mi querida Rocío Angelina mi querido hermano azul andas por aquí me pareció verte aquí aquí va ya les escribí el nombre de este libro se llama formas de pensamiento y hombre visible e invisible son les voy a escribir el nombre también de los autores son CW Lid Vitar y Annie Besant ok ahora yo voy a tomar voy a tomar nota de este de este libro para bueno a ver si también lo podemos estudiar juntos permítanme un momentito repito los libros son formas de pensamiento y el hombre visible e invisible lo voy a hacer la búsqueda después bien y continuamos que tal Marisol Jala Chave Torres Sol Prado gracias a todas por estar aquí igualmente es posible ver el efecto de las emociones igualmente es posible ver el efecto de las emociones a través de la fotografía Kirlian es una demostración el aura de la punta del dedo de un individuo en paz consigo mismo y el mundo aparecía en azul mientras que el mismo aura de una persona iracunda lucía de color rojo prendido en otra prueba una foto a color realizada mediante fotografía de alta energía mostraba predominante colores predominantemente colores dorados el individuo justo antes de que la foto fuera tomada había pedido guía divina yo pude ver los originales de ambas fotos bien deshacemos la flor de loto ahora estamos en flor en flor de en flor de lis espíritus guardianes justo antes de encarnar cada corriente de vida escogida por el manú fue citada a compadecer ante la diosa de la libertad allí recibió el siguiente mensaje alentador mi amado estás en libertad de llevar vida primigenia pura al plano de la tierra quedas en libertad en el mundo externo o apariencia física para utilizar la vida como tengas a bien estás en libertad amado mío para invocar a cualquiera de nosotros los seres ascendidos según te parezca para asistirte cuando los momentums y la energía de tu mundo no parezcan ser suficientes para manejar las condiciones necesarias para realizar tu plan divino luego fueron citados los espíritus guardianes para asistir a estos inocentes quienes habrían de evolucionar sobre la tierra los espíritus guardianes son corrientes de vida que ya han pasado por el mismo proceso de evolución pero en otro planeta son corrientes de vida más viejas y desarrolladas pueden ser individuos ascendidos o no ascendidos en gratitud por su servicio Helios los dota con una joya de luz flameante que llevan en la frente a fin de asumir la encarnación voluntaria en la tierra todas las corrientes de vida de otros planetas tienen que someterse a las mismas leyes que se aplican aquí de ahí que las vestiduras externas de los espíritus guardianes sean idénticas a las de los hijos de la tierra son de la misma forma y tamaño físico algunos espíritus guardianes hicieron el voto de no ascender hasta que toda la humanidad fuera libre muchos de estos individuos todavía están con nosotros generalmente los seres no ascendidos desconocen el hecho de que ellos originalmente vinieron de otros planetas los únicos que correctamente pueden sintonizarse con los registros acásicos de una encarnación anterior son los maestros ascendidos vamos a volver a leer esto es muy interesante generalmente los seres no ascendidos desconocen el hecho de que ellos originalmente vinieron de otros planetas ya que los únicos que correctamente pueden sintonizarse con los registros acásicos de una encarnación anterior son los maestros ascendidos me parece muy interesante porque yo tuve un compañero en la en la facultad de de psicología que él se asumía como angelólogo y decía que él podía leer los registros acásicos pero aquí nos dice la enseñanza por eso es importante acudir a las fuentes originales a los libros a los libros originales y no aprender de lo que dicen que dicen que dicen que dicen otros ¿sí? por eso yo prefiero mil veces leer textualmente lo que dicen los maestros ascendidos y no repetir yo no les repito lo que otro me dijo a mí que es la metafísica ¿sí? aquí dice claramente que solamente los maestros ascendidos pueden leer estos registros akáshicos o akáshicos de las encarnaciones anteriores quien te dice que te va a leer tus registros akáshicos de tus vidas pasadas te está mintiendo solo un maestro ascendido lo puede hacer así que mejor si te interesa saber el contenido de un registro akáshico de alguna vida tuya de alguna encarnación anterior pues pídele al maestro San Germán que te lo explique por ejemplo al maestro San Germán él sí tiene acceso llegó el momento en que concluyeron los trabajos de crear la tierra y de preparar la individualización y el planeta estaba listo para ser habitado el propósito de la encarnación a tres diferentes tipos de vida inteligente se les dio la oportunidad de desenvolver su naturaleza divina en nuestro planeta estas formas de vida eran ángeles seres humanos y elementales contribuyendo cada uno de alguna manera al bienestar y progreso de los demás y a su fuerza vital combinada se le ordenó tejer el puente espiritual para unir la tierra con el corazón de Dios el propósito de la encarnación es alcanzar la maestría en un plano inferior de vibración el propósito de la encarnación es alcanzar la maestría en un plano inferior de vibración así así en la sustancia más densa del plano terrenal la humanidad aprende a esgrimir los poderes de pensamiento sentimiento palabra hablada y acción y a conscientemente crear como lo hace el padre crear es más difícil en un plano inferior de vibración que en uno superior de allí que todo individuo que haya tenido esta experiencia adicional y que haya logrado la maestría tiene la oportunidad de progresar más que aquellos que escogieron no encarnar así que podemos estar felices de haber decidido encarnar los que estamos presentes porque tenemos más oportunidades de lograr la maestría que aquellos que prefirieron quedarse en los mundos internos preparación final en la tierra antes de que los santos inocentes fueran invitados a la tierra Amarilis la diosa de la primavera en compañía de legiones de ayudantes angélicos y elementales vistió a la tierra con el ritmo de la primavera en flor y belleza de naturaleza los elementales tejieron las más pequeñas flores el loto fue la primera flor manifestada en la tierra los debas de la naturaleza desenvolvieron las hojas de los árboles a la tonada de la música rítmica de la creación de la naturaleza trabajó en conjunto durante novecientas primaveras en este proceso de embellecimiento a fin de adornar la tierra para el descenso del hombre allí estaban los ríos las cascadas las montañas los lagos los océanos los árboles los océanos los árboles la vegetación exuberante con su superficie de aspecto de alabastro la tierra brillaba como una joya las primeras dos edades doradas el jardín del edén advenimiento del hombre a la tierra después que Amarilis la diosa de la primavera completó su tarea la llama séptuple de los Elohim le señaló al mundo que la tierra estaba lista para ser habitada fue el 21 de marzo y el principio del solsticio de primavera cuando Helios y Vesta escogieron bajar a la encarnación la primera subraza de la primera raza raíz el año no fue estipulado en términos igualmente claros sin embargo de la información suministrada por los maestros es probable que este evento ocurrió hace aproximadamente cuatro y medio millones de años además de los miembros de la primera raza raíz también se encontraban presentes Helios y Vesta miembros del reino angélico incluyendo al arcángel Miguel los directores de los elementos tierra, agua y aire quienes son Virgo, Neptuno y Aries el Mahachofan el Manu de la primera raza raíz y los espíritus guardianes entre estos últimos se encontraba Sanat Kumara un ser ascendido de Venus y Zaratustra un ser oriundo del sol central en representación del elemento fuego se proyectó un gigantesco rayo de luz desde el sol dándose inicio al majestuoso descenso a la tierra el arcángel Miguel fue el primero en tocar la superficie de la tierra prometiendo dar asistencia a toda la humanidad hasta que la última corriente de vida lograra su ascensión luego el Mahachofan estableció la llama del Espíritu Santo y la llama del confort el descenso ocurrió en las inmediaciones de las montañas Titón en Wyoming Estados Unidos de Norteamérica este retiro de las montañas rocayosas es el más antiguo foco de los maestros ascendidos sobre la tierra también se le llama templo de la precipitación precipitación significa avanzar y esto se refiere al advenimiento del hombre a la tierra desde allí los hombres recién nacidos fueron al norte al sur al este y al oeste llevando la luz de Dios a las cuatro esquinas de la tierra el hombre en el jardín del Edén y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera Génesis primera 31 este relato se refiere a las primeras doce edades doradas y a las primeras tres razas raíces tiempo durante el cual no hubo imperfección alguna la humanidad vivía en el jardín del Edén significando y don obediencia a la sabiduría divina la actividad ovni sapiente de la conciencia divina durante este periodo utilizó energía para crear una vibración discordante la tierra era tan armoniosa como el cielo cada individuo era parte de una gran sinfonía y se mantenía en completa obediencia a su ser crístico y a su presencia I am yo soy los cuerpos internos de cada uno vibraban en perfecta armonía la atención de la humanidad descansaba sobre las cosas de arriba no sobre las de la tierra podríamos preguntar ¿cómo era la apariencia del hombre en aquella época? considerando que las vibraciones de sus vestiduras eran mucho más altas que las de la actualidad el cuerpo físico del hombre en aquel tiempo era de menor densidad y podría compararse al actual cuerpo etérico el cual es una sustancia vaporosa por tanto es poco probable que los miembros de las primeras tres razas raíces hayan dejado evidencia fosilizada durante esta edad dorada los cuerpos de los hombres eran luminosos hasta donde alcanzaban sus manos había un esplendor autoluminoso visible a la visión externa de todos el engaño era imposible debido a que el color del esplendor mostraba tanto los pensamientos como los sentimientos la humanidad lucía en la actual como en la actualidad luce nuestro ser crístico en vista de que los electrones brillaban a través de las vestiduras externas no se requería de iluminación artificial alguna no se conocían la noche y el día como los experimentamos hoy la esfera flamígera de pura luz blanca conformaba una armadura natural de protección dejando por fuera ratas de vibración que no pertenecían a la perfección de la presencia los estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos saben actualmente cómo restablecer esta armadura protectora de luz por medio de los decretos y es lo que hacemos todos los días cuando meditamos amada y radiante presencia I am yo soy séllame ahora en tu tubo de luz de llama brillante maestra ascendida ahora invocada en el nombre de Dios que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí ay and yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo persistiendo en nombre de la libertad hasta que ello me una a la llama violeta y también la invocación a la armadura de llama azul del arcángel Miguel por ejemplo en momentos de viaje podemos decir San Miguel arriba San Miguel abajo San Miguel a la derecha San Miguel a la izquierda San Miguel delante San Miguel detrás San Miguel San Miguel San Miguel donde quiera que voy I am yo soy su amor protegiendo aquí I am yo soy su amor protegiendo aquí I am yo soy su amor protegiendo aquí era esta una época en que todos podían ver su propia presencia I am yo soy y caminaban y conversaban con los ángeles y seres ascendidos no había velo entre ellos mediante el poder de pensamiento y sentimiento los hombres diseñaban y precipitaban lo que necesitaban en el momento tratarse de alimentos vestiduras refugio o bellos templos mediante el poder del sentimiento el hombre energizaba los pensamientos forma utilizando la sustancia luz universal todo lo que se manifestaba era utilizado para el bienestar de todos cada hombre mujer y niño se ocupaba de los asuntos del padre todos estaban interesados únicamente en expandir las fronteras del reino fusionando en formas las ideas divinas que diariamente pasaban a través del cordón de plata desde la presencia I am yo soy de cada individuo a su conciencia externa cada corriente de vida era como una fuente sacando sacando nuevas ideas de la presencia fundiendo a su alrededor la sustancia elemental la cual respondía instantáneamente a su llamado ya que era un co-creador con Dios tantas ideas magníficas se vertían en un día que el ser externo no podía realizarlas todas el ser externo escogía entonces las ideas que representaban la mayor bendición para el universo todo lo que el hombre hacía en aquellas primeras eras lo hacía bien y a gran detalle a menudo se pasaban muchas horas meses o hasta una o hasta toda una encarnación esculpiendo una figura o tejiendo una alfombra esos fueron días de gran felicidad y belleza y solo existía la perfección en todas las avenidas de la vida se desconocían la maldición de Caín verbigracia trabajar con el sudor de la frente la desintegración y la muerte vida religiosa no se consideraban la educación la ciencia y la religión como materias separadas solo había una materia a saber Dios y sus ideas la gloria del uno se manifestaba en todos los andares de la vida ciertas corrientes de vida utilizando su individualidad se convertían en especialistas y entraban al sacerdocio eran entrenados en templos para convertirse en expertos en precipitación educación y sanación donde quiera que los seres humanos se sentían agotados en cuanto una cualidad u otra visitaban estos templos y se revitalizaban el templo de la fe iluminada estaba ubicado cerca de Banff Alberta Canadá originalmente había sido esculpido en una montaña el señor Miguel servía allí y su sabio consejo era amorosamente obedecido la gente venía individualmente y en grupos a absorber la conciencia de fe absoluta en la bondad de Dios la llama de la liberación se mantenía en el templo de la liberación y servía para acelerar la exteriorización del plan divino del individuo acelerando así su desarrollo la llama de la liberación de color violeta es una actividad del séptimo rayo durante esta época los únicos que podían llevar puesta la amatista eran los sacerdotes de la orden del arcángel Sathiel a la cual pertenecemos la fraternidad del santuario del corazón de amatista vamos a ver si puedo pegar esta figura del arcángel Sathiel en los comentarios no, no puedo no se puede bueno ya se las publicaré después muy buenas noches pues nos vamos a quedar aquí y continuamos la próxima el próximo lunes continuamos con este libro y mañana nos vemos en la meditación mañana tenemos enseñanza desde haber alguien tiene alguna pregunta pueden hacerme alguna pregunta por supuesto tenemos todavía unos cinco minutos para responder o alguien quiera comentar algo o hacer alguna pregunta o simplemente saludar tenemos unos cinco minutitos antes ya de despedirnos buenas noches buenas noches María Aguilar Marlene Figueroa muy buenas noches gracias gracias querido Víctor muchas gracias Miriam gracias Miriam Santos muchísimas gracias querida hermana alguien tiene alguna pregunta mi querida Glenda gracias querida Marisol holen dice Rocio Angelina wow hay un protocolo para ahí se requiere de una preparación previa y de la autorización de la persona antes de cada lectura correspondiente los maestros ascendidos te asisten para tal efecto y otros seres de luz inclusive se invoca en círculos de protección electrónica Sanat Kumara es uno de los guardianes de los registros akásicos y estos solo deben ser abiertos para fines muy específicos pues es una cuestión seria lo anterior digo desde mi experiencia y con todo respeto pues no sé querida Rocío hola Juan María Aguilar bueno pues nos vemos mañana un gran abrazo a todos gracias querida Rocío Angelina y nos vemos mañana en la meditación y también la enseñanza saludos chao chao